¡Suscríbete al canal! En primer lugar os quería contar algo intrigante y es que el increíble telescopio espacial James Webb ha detectado nubes hechas de sustancias similares a la arena en un planeta lejano. En concreto hablamos de un planeta bastante masivo que no es ni estrella ni planeta. Es una mezcla muy extraña a la que se le suele llamar estrella enana marrón. Cuando el telescopio James Webb observó las nubes de este objeto comprobó que estaban hechas de silicato. El objeto se llama VHS-1256-1257b y está situado a 72 años luz de la Tierra. Tiene 18 veces la masa de Júpiter. Es relativamente joven y tiene una atmósfera que brilla con un tono rojizo. El James Webb evidentemente lo ha captado gracias a ese potencial que tiene de observar espectros. Porque observa principalmente planetas en el espectro infrarrojo y de ahí puede sacar muchas cosas de este tipo de objetos que a simple vista no se ven, pero que si los observamos en otras longitudes de onda podemos verlos. Los científicos captaron en el espectro de ese objeto agua, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, sodio, potasio y nubes de arena de silicato. Por lo que ese objeto parece que está rodeado por nubes de arena. Esos resultados no solo pueden mejorar nuestra comprensión de las llamadas estrellas fallidas, sino que también pueden representar solo un anticipo de lo que puede lograr el telescopio James Webb en el futuro. Por supuesto esperamos el análisis de planetas como la Tierra y sus respectivas atmósferas. Preguntaréis, ¿pero cómo son esos objetos? ¿Cómo son las enanas marrones? ¿Por qué no son ni estrellas ni planetas? Pues fijaos, las enanas marrones son estrellas que, digamos, no han acumulado suficiente masa para iniciar la fusión de hidrógeno en sus núcleos. Por lo que podríamos decir que se quedan a medio camino entre un planeta como, bueno, digamos como Júpiter y una estrella un poquito más grande, bueno, podríamos decir una enana roja. Fijaos en esta imagen, así lo vais a entender mucho mejor. Son estrellas que, en resumen, no han podido iniciar la fusión nuclear que se da en las estrellas, así que han quedado a medio camino. Esto provoca que esos objetos sean templados y que si una persona pudiera caminar sobre su superficie, sobre la superficie de estas enanas marrones, pues lo haría sin quemarse ni congelarse. Es decir, hablamos que algunas temperaturas superficiales de las enanas marrones rondan los 20 grados. Los investigadores han detectado muchos objetos extraños de este tipo a menos de 65 años luz de la Tierra. En concreto, se han detectado recientemente más de 525 de estos objetos a menos de 65 años luz. Son objetos solitarios y podrían unirse a un sistema planetario, por lo que a mí personalmente me entran dudas si el famoso planeta 9, que tanto nos cuesta, por Dios, encontrar, pues sea uno de esos objetos. Esos objetos que son entre estrellas y planetas y que son muy difíciles de ver. Uno de esos objetos que vagó por el espacio hasta encontrarse con nuestro sistema solar. Y quedó orbitando la parte exterior. Pero bueno, también podría ser una enana marrón que nació con nuestro Sol y que, bueno, se ha quedado ahí en la parte externa de nuestro sistema solar sin que la podamos detectar. Recordemos que muchas estrellas pues nacen ya como binarias, así que podría ser el caso de nuestro Sol. Pero bueno, al margen de todo esto, es increíble comprobar cómo son realmente este tipo de objetos que no son ni estrellas ni planetas. Y que gracias al James Webb, ahora sabemos que tienen nubes de agua y también de arena. ¿Os imagináis formas de vida en esos lugares? Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima.